Ay, ¿se lo cuento en el country? No me lo van a poder creer. Ay, pobrecita. ¿Dónde se habrá metido la hija? Hablando de hijas, ¿vos sabés a qué viene acá la hija del director? Yo qué sé, si nadie le da bola esa. Pablo me dijo medio como que tiene onda con él. ¿Qué? Que ni se le ocurra acercarse a mi novio. Ay, Vico, despreocúpate. Pablo no puede verla ni en dibujitos. Va igual que todos nosotros. No sé a qué viene a hacer esta ridícula acá. Yo ya estoy. A ver, ¿vos? ¿Ya son vosotras? Bueno, voy a ver si lo encuentro con él. Bueno, a ver, chau. No entiendo qué tiene divertido que te estén tirando pelotas todo el tiempo. Ay, esa pelota se la regaló Sonia. Está autografiada por los esquelotos. ¿Y qué son los esquelotos? Los esquelotos, los mer... los mellizos, los jugadores de fútbol. Ah, ¿son jugadores de fútbol? Sí, son amigos de Sonia. Ay, es lo más. Sí, lo más grasa que nunca se haya visto en este colegio. ¿No más qué? Nada, Dulce. Lo que pasa es que los jugadores de fútbol y las vedettes no son de nuestro ambiente. Nunca ha venido gente así acá. No, yo de verdad todavía no lo puedo creer. No, yo tampoco. Las maté. Las maté a todas. Con esta pelota vale la pena estar en esta escuela. En esta escuela no, mi vida. Se dice colegio. Ay, ¿y yo qué dije? Dijiste escuela y se dice colegio. Ay, bueno. Cuando haya la pieza lo voy a anotar, entonces. Pieza no. Se dice cuarto. Ay, perdóname, Flor de Tarada, ¿cómo se dice? Ay, no sé, Dulce. ¿No te lo anotaron en tu libreta de nacimiento? No, no te preocupes, pero yo te lo voy a aclarar. No, por acá, por acá, por acá. No, 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 por acá, por acá. No voy a pelear, va, caché. Policida, suicida, me quiso matar. Bueno, pobre, entender a lo que pasa es que, no sé, tuvo una vida muy triste. ¿Vos estás guiando? No sé, no sé, me abre la cabeza. Mi pelo, mi pelo lo suicidó. Tomá. Tomá un poquito de té que te va a hacer bien. Ay, la verdad que yo también me tendría que tomar un té. No sabés cómo estoy. Estoy furiosa. No sé nada de Pablo. Mi hijo, acabo de sufrir un atentado y vos lo único que haces es pensar en Pablo todo el tiempo. Ay, bueno, mía, ya te dije. Acusé al monstruo y listo. No te confundas, no soy una buchona. Bueno, entonces, ¿qué querés que haga? No sé, hacé algo para que me olvide lo que pasó. Dale, muévete. ¿Vos viste el look de Feli hoy? No seas mala. No me hace así que no aparecía una vaca en ese traje de baño. No, no, lo que no puedo creer es que se haya presentado así delante de todos. Ese piel está partiendo la cabeza. Bueno, vení. Acompáñame que tengo que buscar a un estilista urgente. Vale. No me puedo creer que en este lugar no haya una peluquería donde te puedan hacer un baño de crema y un peinado. Desde los cinco años que me hago baños de crema. Por favor, ¿ustedes qué quieren? ¿Que a mí me dé un shock de abstinencia? Ay, ni alguna peluquería tiene que haber. Sí, por eso. Quiero la dirección y la obra en la que abre la peluquería más cercana. Chicas, perdonen que me meta, ¿no? Pero bueno, si necesitas hacer tu baño de crema yo te lo puedo hacer porque traje uno de mi tía. Antes o después de la cena, cuando vos quieras. Mi amor, se dice comida. Eh, sí, comida quise decir, perdóname. Bueno, ¿querés que te lo haga? Bueno, está bien. Cambiamos el baño de crema por enseñarte a hablar. Bueno, bueno, gracias. Miren, chicas, estoy empezando a ser yo misma. El baño de crema me quedó bárbaro. Ah, ¿viste? Ay, ¿después me la vas a mí también? Sí, claro. Ay, chicas, no sé qué ponerme para la comida. Me encanta tu ropa. Eran de mía. Ella me los pasa. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque Vico es delcada como vos y la ayuda a superarse. Esa es mi vocación. Yo pensé que no te juntabas con las delcadas. Ay, no, por eso no tengo drama. No importa lo que tiene una persona, sino su potencial. Vico es del principio, quería ser diferente. Ese fue mi proyecto. La transformé en lo que es ahora. Bueno, listo. Esto ya está. ¿Cuál les gusta? La colorada. Ay, no, las tres son hermosas. Ay, Luna, no se dice hermosas. Se dice lindas. Uy, tengo un montón por aprender. Bueno, toma, las tres son tuyas. Yo tengo de sobra. ¿En serio? Sí. Ay, bueno, gracias, mía, sos re buena. Las voy a guardar porque no creo que se ensucien, Moralia. Gracias, chao. Chao. No se te fue un poquito la mano, ni la conocemos. Ay, pobrecita. Es tan buena. Luna va a ser uno de mis próximos proyectos. No sé, está con las otras. Además, hay que ver si Feli la acepta en el grupo. Feli sí está muy borrada con Manuel. Así que no me importa si la acepta. Luna, fin de año, va a ser una de nosotras. Vení. Sentémonos acá. Así nos apartamos de la merza. Ay, Vico, decir merza es re merza. Buen día. Me parece que te equivocaste de mesa. Vico, no seas desagradable, por favor. Mira, esto es para vos. Ay, me muero, me muero. Quiero leerla ya. Léala sola. Ay, nena, qué mala onda. Bueno, ahora vengo, ¿eh? Querida mía, nuestra amistad no peligra. Es más fuerte que el huracán y más grande que la cordillera. Oh, my God. Qué cursi. Pero me encanta. Y aunque ya no seamos amigas, quiero que sepas que te admiro mucho y te voy a agradecer todos estos años de amistad. Te quiero mucho, Feli. Yo también te quiero mucho, Feli. ¿Qué pasa? Mira, no te imaginás. Aparece este papel en todas las mesas. Mira. Mira, sos una basura, ¿sabés? ¿Qué pasó, chico? Es la peor desilusión de mi vida, mía. Sos una basura. Eso es lo que sos, una basura. ¿Qué pasó? ¿Me pueden explicar? Esto pasó. Tomá, tragate lo que pasó. Mirá, no fue un chiste. Mirá. Último momento. Muchas cosas están pasando en este verano caliente. ¿Sabían que Pablito Agustamante, el hijo del intendente, está pagando una pena con trabajo comunitario? Más noticias. Claro que no es lo peor que tenemos. También están las chicas más populares del colegio. ¿Qué las hará famosas? ¿La amistad que las une? Ay, habla de nosotras. Ay, no, mía, seguí leyendo. O el veneno que es, Tylan. Se escuchó a Mía y a Vico hablar de Felicitas cuando esta no estaba. ¿Y saben qué conclusión sacaron? Que parecía una vaca de traje de baño. Opinión que, por supuesto, comparte todo el colegio. ¿Quién fue el que escribió esta porquería? No sé, pero no dejó títere con cabeza. Yo no pienso subirme a eso. Ay, parece copado. Ay, dulce, mi amor, no pienso usar mis pantalones europeos montando esos ejemplares. Yo me voy. ¿Y si se da cuenta? Esa reina no sabe dónde está parada, no se va a dar cuenta que falto. Chau, Vico. Ay, me sentí a Javuche. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? No sé cómo serán el planeta de los simios, pero en mi país la gente se anuncia, ¿sabes? Paguéme suerte, Rubén. ¡Súltame! ¿Por qué? Aunque grites aquí, nadie te va a escuchar. Ahora eres toda mía, Colucci. ¿Qué pasa si no te va a escuchar? ¿Qué pasa si no te va a escuchar? ¡Coltá, me estás lastimando! ¿Ves? Podría hacerte lo que se me dé la gana. Nadie sabe que estamos aquí. ¿Qué pasa, baby caprichito? ¿No te gusta ser la víctima? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice? ¿Por qué quiero saber que se siente ser un coluche? Humillando a los demás. Poniéndoles un pie encima hasta aplastarlos. ¿De qué hablar? De Feli. Ella te adora. Vive para ti. Tú la tratas peor que un trapo de piso. Yo no hice eso. Por favor, si te la pasas humillándola. Total, ¿a qué te importa lastimar a los demás? ¡Tú nunca piensas en los demás! Por favor, no me hagas nada. Tranquila. Nunca aplaste una cucaracha. Y no voy a empezar ahora. Ay, mía. No sabés. La cabalgata de hoy no pude dejar de pensar en Pablín. Ese tarado de Manuel lo pudo haber matado. Ay... ¿Qué te pasa? No pensé que te importaba tanto, Pablo. Manuel, por Pablo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Por Manuel. ¿Qué te hizo, mía? Ay... Miña, tendrías que hablar con el director. Esa gente no puede salirse con la suya. Primero Luján y ahora Pablo. Bueno, pero prefiero no decir nada. Bueno, pero ¿no entendés que puede ser peligroso? Si vos hablás, lo sacan al toque. Vico, Vico, sorry. Pero no insistas. Prefiero no decir nada. ¿Por qué? Disculpen, chicas. Vengo a buscar un alfajor. Le conviene esperar a que me vaya. Así me sacan el cuero tranquilas. A lo mejor prefiero no decir nada porque en algo de lo que dijo Manuel tiene razón. No voy a llorar. Porque no tengo que llorar. Vas a tener que bailar tres horas de día para bajar todas esas calorías. ¿Qué importa? Estar entre una vaca de 100 kilos y 120 no hay diferencia. Ay, Felicitas. Vos no sos una vaca. Las vacas comen pasto. No comen esto. A Vico no le dijiste lo mismo. Yo no lo dije. ¿Y entonces? Estuve mal en escucharlo. Mirá, mía, entre las amigas no hay que criticarse. Me molestó que se lo dijeras a Vico. Bueno, a lo mejor lo hice de bronca. Lo hice de bronca por Manuel. Siempre estás con él y te borrás del mapa. Y vos lo decís porque todos los chicos están enamorados de vos. Pero una vez que un chico se fija en mí, y además Manuel, que es el chico más lindo del colegio... Es... Es... Mía. ¿Y por eso te borraste? No me borré. Lo que pasa es que... El mundo se detuvo un momento para que yo me diera cuenta que los milagros existen. Perdóname. No pensé que era tan importante para vos. Dale. Please, perdóname. Yo te re necesito. Volvamos a ser amigas. Dale. Te lo juro... Por mi cartera. Puchi. ¿Vos a mí? Ay, sí. Pero yo soy siempre la que te necesita. No, tonta. Yo también te re necesito. Vos sabes lo difícil que ser yo. Sí, ya lo sé. ¿Entonces eso quiere decir que me perdonás? Ay, vení. Bueno, pero igual te tengo que aclarar algo. ¿Qué? Eso de Manuel, que es el chico más lindo del colegio, te quedaste porque el más lindo es Pablo, ¿eh? Nada que ver si Manuel es más canchero, más grande. Bueno, no, pero Pablo es fino, es muy fino y ese indio no tiene nada, así que... Mira, ¿vamos a volver a pelear? Ay, no. No te me quedes rezagada que tú también vas a la fiesta. ¡Hola, amores de mi vida! ¿Cómo están? Bueno, vengo a anotar las parejas que se han formado para la fiesta. Escucho. Ajá. Veo que no entendieron. Porque falta solo una hora para la fiesta y no se ha formado ninguna pareja. No puede ser. ¿Saben qué? De acá no se mueven hasta que cada uno de ustedes tenga una pareja. Bueno, vamos a hacer una pequeña variante. Las chicas invitan a los varones. A lo mejor así tenemos un poquito más de suerte. Me parece una muy buena idea. Ay, ¿viste? Bueno, ahora encárgate vos. Eso sí, que de acá no se muevan si no tienen pareja. ¿Está bien? Bueno, bye, bye, suerte, good news. Ay, tengo esa tope baratito, para suerte. ¡Solín! Hola. Obvio, nosotros vamos a la fiesta, ¿no? Ah, pero claro, ¿cómo no vamos a ir a la fiesta? Y vos vas a ir con mi amigo Tommy. ¿Y si no me queda otra? Bueno, vos monta vos que me la digas así, yo también tengo mis encantes. Bueno, ¿vamos? Hasta luego. ¿Por qué, por qué no se quedan acá? Me van a buscar unas semisitas que tengo en el cuarto de contrabando. ¿Sí, ya ven? Buenísimo, te acompaña. No, no, ¿cómo me vas a acompañar vos? No, vos quedaste acá. Tengo una idea. ¿Por qué no van buscando dos vasitos y así disimulamos? Claro, sí. Toma en esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Te pasa algo, Tomás? A mí no, no, no sé. En realidad... ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? Bueno, me siento manchada, vengo, chicas. Estaba tipo como raro, ¿no? ¡Qué horror! Todos bailando y nosotras acá. ¿Qué hacemos? Vico, lo querían dos dioses en medio de una fiesta. Toma, querido, tenedme el vaso. Vení.